Bienvenidos a lanueva.com. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día, te lo cuento en un minuto. Un hombre quedó detenido acusado de asesinar a su ex pareja en una casa de coronel Suárez. El jefe de la departamental, Oscar Aguirre, explicó que cuando la policía llegó al lugar, escuchó los gritos y cuando logró entrar, ya la había apuñalado. El municipio presentó su proyecto de presupuesto 2020 y estima que contará con alrededor de 9.200 millones de pesos, un 50 por ciento más de la plata con la que contó en 2019. Docentes y alumnos de la carrera de farmacia de la UNS llevarán a cabo tres jornadas de descarte de fármacos en desuso o vencidos. Una será durante el martes 17 en Arias al 1.700 y dos el viernes 20, una en Mendoza al 1.200 y otra en Vieites al 2.600. La canasta láctea aumentó en 2019 un 80%. Las mayores variaciones interanuales estuvieron en el queso sardo, la leche en polvo, el dulce de leche y el queso cremoso. Más de 10.000 personas se acercaron ayer al Parque de Mayo para participar de la décima y última edición del año de Disfruta Bahía. Las 10 ediciones que se hicieron contaron con más de 90.000 personas, la actuación de 21 bandas en vivo, 120 artistas y 60 variedades de food trucks. Todas estas noticias que te conté y muchas más las podés encontrar en lanueva.com